Madrid ha cambiado. Durante los últimos 20 años, el perfil de la comunidad se ha transformado. Nuevas construcciones, nuevos monumentos, nuevas infraestructuras. Ahora se han elegido los 12 edificios más emblemáticos de la comunidad. A través de sus arquitectos, conoceremos los secretos mejor guardados de cada proyecto. Los fotógrafos nos mostrarán cómo trabajan para encontrar la imagen más sorprendente de cada uno de ellos. Y conoceremos cuáles son las 12 postales que representarán al Madrid del futuro. 12 edificios. 12 fotografías. 12 postales de Madrid para el siglo XXI. A 500 metros de la estación de Atocha, la ampliación del Museo de Arte Reina Sofía se encuentra entre la Ronda de Atocha y el Parque del Retiro. A la espalda del edificio de Sabatini, la nueva sala de exposiciones temporales, la biblioteca y el auditorio suponen un golpe de modernidad y dinamismo en pleno casco antiguo de Madrid. Cobijando los tres edificios, el arquitecto Jean Nouvel ha proyectado una espectacular marquesina. Bajo esta cubierta, como un espejo de acero rojo, se refleja la vida de la ciudad.